Son apenas tres minutos, no se puede uno pronunciar sobre la enorme cantidad de debate que cambió el Colorado con el informe. Quiero empezar diciendo que anticipamos desde la agrupación marrón transista a la que pertenezco, nuestro rechazo al informe político que brindó la mesa por varios argumentos que voy a intentar desarrollar, aunque no llegue a todos. En primer lugar, me parece que el Colorado planteó que estamos frente a un gobierno fuerte, me parece que podemos cometer el error, compañeros, si lo caracterizamos bien, frente a qué tipo de gobierno estamos, de no prepararnos con un entendente para la lucha. El gobierno de Vidal, el gobierno de Madrid, es todo lo liberal que le permite una relación de fuerza que hemos construido desde abajo y los trabajadores a partir de los minutos para acá. Es todo lo liberal que le permite intentar avanzar sin presa, pero también sin pausa, en la reforma del Estado, en una sesión de cambios capitales y rentabilidad a los grandes grupos psicológicos, en una relación en un montón de aspectos, pero compañeros, no nos tenemos que confundir sus intervenciones con las posibilidades. La respuesta a todo ese ataque ha sido una gran lucha por paro del movimiento obrero, como se relató en otras intervenciones, y como lo vimos el pasado 6 de abril, en un paro donde usted se adaptaba a las cúpulas de las producciones de la burocracia sindical, con las propias bajas para enfrentar los respidos, la precarización y demás. Pero el aspecto que tiene de fortalecer el gobierno, el gobierno no gobierna por recrito o a solas. El gobierno gobierna porque dirán creadores de gobernabilidad, una es la cúpula de la burocracia sindical y que le permitió durante un año y tres meses y se observa de estas reformas profundas de ataque al movimiento obrero de un conjunto. Todos son los gobernadores de 17 provincias que no son gobernadas por Santiago, sino por otros signos políticos, y ajustan y aplican el ataque de la misma manera que lo hace vital con todos los instantáneos, a ver, solamente dice Kirchner, con el judicial del 3% junto a los docentes que están siendo hoy listas de enlace a la provincia. Inhalaron 83 leyes que los distintos bloques le votaron para dar la gobernabilidad. Leyes que pasan con el presupuesto a la provincia de Buenos Aires, pero también a todos los buitres, en la ciudad de capitales que estimaron con la elaboración de Pichetti y sus bloques, y finalmente de frente para la victoria. No nos olvidamos, compañeros, no nos van a dejar de ganar en la decisión. Era juzgador, el que vitalizó, el que generó las bases sobre la criminalidad y el racismo se acercan con la juzgada y nos lanzamos a un mar. Y ustedes, una breve vez, después, punto más, la unidad como el Dios que necesitamos. No hay que abundar la fe entre dirigentes sindicales. Aquí no tenemos un sistema de sindicales. Aquí no tenemos un sistema de unidad que necesitamos de robar por lugar, tomando un papel entre las cúmulas sindicales, las verdaderas y las que necesitamos de los trabajadores, se van a tomar las sindicales, con las familias comunes en los animales de trabajo, apoyando la vuelta a los sentimientos a hallar de su construcción y en esta rola a que la llevan a los ejemplos que exigen el sector. Como fue mojado en esta iluminación, es innumerable, no de movilización y proceso de denuncia, para finalizar una cocción. Quiero plantear, para que se vote, el reclamo a todas las estradas sindicales que han llegado y continuado a los baños para traerse sola, que sea activo, o finquiste, enfrentando a lo que se va a pedir que se va a recorrer a la represión, como a la sociedad que se va a provocar para vegetar en el mar del país.